Soy Pedro Batierra, director de la revista y agencia Cuarto Oscuro, y quiero invitarlos a participar en el primer concurso universitario de fotografía UDUAL 2016. Quedan invitados todos aquellos estudiantes de América Latina y el Caribe a participar en este concurso con sus imágenes. Siempre es importante que los jóvenes den su participación, su visión, su punto de vista de los distintos temas que les aquejan, de los distintos temas que les gustan, de todos aquellos problemas o particularidades. Yo pienso que para los jóvenes universitarios es una oportunidad de mostrar sus puntos de vista fotográficamente. Habrá premios importantes, aparte del reconocimiento y de la publicación de los ganadores, habrá premios en dólares, 500 dólares en primer lugar, 300 dólares en segundo lugar y 200 el tercero. Quedan entonces invitados a este primer concurso universitario de fotografía UDUAL 2016.